Citas, encuentros casuales, relaciones formales o, para los menos atrevidos, una amistad. Es todo lo que puede encontrar en una gran variedad de aplicaciones. Las hay de todo tipo, gratis y de paga. Pero más allá de eso, pueden convertirse en una vitrina para que las personas encuentren su media naranja a través de una interacción en un chat, porque el amor también cabe en una aplicación. Según los especialistas, son millones de usuarios alrededor del mundo que utilizan esta metodología a diario en busca de una pareja. Estas apps en los últimos años han gozado de popularidad en El Salvador. Y es que ligarse con alguien también depende del auge de las mismas. Los perfiles se crean basados en intereses en común, ubicación, orientación sexual y otras aficiones o fetiches. Sin embargo, aquí las fotografías tienen que ser las mejores. Y es que en este mundo virtual casi hedonista, el amor entra por los ojos. Pero revisemos las más populares y donde un encuentro está casi garantizado. Tinder. Para usar esta app deberá tener una cuenta activa en Facebook, pues esta es clave para asegurar a los usuarios que buscan interactuar con perfiles de personas cerca de su ubicación. Lo novedoso es que aquí la aceptación o el rechazo depende hacia dónde se mueva la foto. A la derecha significa una puerta abierta a una plática o más. A la izquierda, por decirlo de una forma diplomática, significa que otra vez será. Badoo. Una app que se usa más en habla hispana, aunque las condiciones aquí pueden ser más directas o muy subida de tono. Aquí hay limitantes para poder chatear, aunque una versión premium está disponible con precios no tan accesibles. Hot or not. Esta aplicación ha comenzado a ganar terreno entre la población más joven. El uso en Estados Unidos y México ha extendido su popularidad en países como El Salvador. El físico en esta aplicación es un requisito indispensable para que los usuarios puedan establecer encuentros personales, que por seguridad también se pedirá más información personal de ambos para que el encuentro sea satisfactorio. Pero todas estas aplicaciones le siguen el paso a Facebook si de encuentros hablamos. Aunque ya no avanza a paso firme entre los más jóvenes, las historias de amor en tiempos de Facebook han nacido gracias a la plataforma, que a través de la intervención de fotos, videos o videollamadas, son moneda corriente en este tipo de redes. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.